Y vaya usted y observe con sinceridad, con mucha sinceridad, a qué mujer bien parida y bien nacida, con la pollera bien fajada, le gusta compartir a su hombre, a su esposo, con otra. No señor, o soy yo o es ella, se acabó. A cualquiera de nosotros, o qué hombre le gustaría compartir su mujer con otro. Tiene que ser alguien que está dentro de los cánonos satánicos, diabólicos y con una mente animal, terrenal y diabólica. Tiene la mente cauterizada, no le entra nada. Pero ahí no hay santidad, eso no pertenece a Dios, eso es de acá y va a ser quemado con fuego. ¿Sí o no? Ahora cuando observa desde esta perspectiva a Dios, dice yo me quedo con Él porque Él tiene razón y Él me va a defender a mí. Y Él me va a cuidar a mí, Él me va a dar poder y autoridad a mí. Y es lo que yo quiero, un Dios que tenga una ley, que tenga una religión, un culto, una forma de adorar, así. Que enseñe a mis hijos así, a mi esposo así, a mi mujer así. Yo quiero caminar por esta línea, es el Dios que yo quiero. La nación entera creo que si oyera estos mensajes, elegirían por ese Dios. Porque verdaderamente a mi hijo le gusta que su padre ande con otra mujer. A su hija ver a su madre con otro hombre. Se las aguantan porque son menores de edad. Se las aguantan por pudor y por respeto. Pero escarbe un poquito en el corazón a ver si no tienen tremendo sufrimiento en su alma y en su corazón. Un hombre que tenga a su mujer por allá y tenga a otra mujer por allá. Y los niños cuando observan, comprenden el dolor de la madre, pero no saben qué hacer. Obsérvelos. Pero aunque se lleven a las patadas el padre y la madre, y llegan a viejos, los hijos vienen y les rodean. Y después de las luchas y las pruebas el matrimonio se estabiliza. Y aquello es para bendición y para amor y para decir, gracias Dios. Que el barco se nos hizo agua varias veces. Andamos medio abollados por aquí y por allá, pero enteros. No a los pedazos por acá o pedazos por allá. Regando hijos por aquí, regando hijos por allá, regando hijas por allá. ¿Está escuchando? Lo que es de Dios, ¿cuál es? Una vida íntegra. Una vida de santidad. No dice la Biblia que no van a haber luchas ni pruebas. No dice la Biblia eso. La Biblia dice que van a haber luchas y pruebas. Que van a haber luchas y pruebas. Pero el que tiene a Cristo. Oh, mis amados, si nosotros pudimos hablar así en la televisión nacional. Y decirle a la nación de Uruguay. Esa es la que está a tu lado. Pare, pastor. No hay ni tiempo. Si hubiéramos. Si cuando me convertí. En el año 86, cuando me convertí. Perdón, 87. Si cuando me convertí en algún pastor me hubiera quedado, me hubiera predicado esto. Lo primero que yo hubiera anhelado es juntar mis sueltos de bomberos. E irme a una radio y hablar esto. Y predicar esto a la nación. ¿Sabes la cantidad de gente que se hubiera evitado? Y la cantidad de jóvenes que andan haciendo de las suyas. Porque las propias iglesias le enseñaron que es correcto. Cuando no es correcto. Cuando Dios no está ahí. Cuando los demonios se pasean de la sala a la cocina. Porque no hay una firmeza en la santidad. El árbol se le cae en las hojas, pero no puede perder su raíz. Vuelve otra vez a brotar. Pero algunos tienen la raíz podrida. Y la raíz significa que es lo que nos nutre. Que es lo que nos hace buenos, santos, puros, temerosos de Dios. Firmes, deseables. Que da buena madera. Tener buena madera, tener buen principio. Podrías andar a las patadas con tu negrito. Pero dentro de 20 años ahí está mi negrito. Y acá está la prole que Dios me ha dado. Un hombre, una mujer. Y los hijos dirán, mi viejo y mi vieja. Es lo que anhela Dios ver en las naciones de la tierra. Por eso alabo y bendigo a Dios que haya puesto a este hombre Donald Trump en los Estados Unidos. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre del Señor. Porque se fajó los pantalones bien fajados. Y dice, este país donde usted camina hay pudrición. Está todo podrido, corrompido. Y lo tapan todo con dinero. Yo tengo más plata que el Fondo Monetario Internacional. Tiene 10.000 millones de dólares guardados en su banco Donald Trump. Y lo hizo trabajando porque es un hombre de negocios. Compró un terreno, una casa vieja y hace una torre. Y vende edificios de lujo a los que le gustan los lujos. Entonces pague. Y ahora que no se le pudo colgar a nadie. Porque dice Donald Trump, te damos 10 millones de dólares para tu campaña. Para que, pero cuando tú seas presidente no dejas de hacer esto. No, no quiero dinero de ninguno de ustedes. Vamos a poner este país patas para arriba. Para que la basura caiga para abajo. Y vamos a golpearle bien fuerte. Para que salga la basura y la corrupción. Aleluya. Y la iglesia pueda volver a levantarse. Y pueda hablarse del Señor en las escuelas, en las universidades. Ay no, la teoría de la evolución. Al diablo con la teoría de la evolución. Vamos a decir que hay un Dios creador. Y que hay una familia formada por un hombre y por una mujer. No hombre, hombre, ni mujer, mujer. Al diablo con todo eso. Ese hombre está limpiando ese país. Y quiera Dios que otras naciones tomen ejemplo a iglesia. Bendito sea Dios. Todo el mundo enojado con el presidente de Estados Unidos. Porque va a ser un muro en México. Yo estuve en Estados Unidos. Yo estuve en tres estados. En tres estados. En cuatro estados estuve. Y viajé más de 2.500 kilómetros. Uruguay. De Salto a Montevideo. Y yo viajé más de 2.500 kilómetros. Adentro de esa nación. Estuve en Sur Carolina. En Carolina del Norte. Estuve en Pensacola, Florida. Y estuve en Alabama. Que se me olvidó. Y estuve en Atlanta, Georgia. En cinco estados de Estados Unidos estuve. Y sé lo paupérrima, la conducta fea, tediosa, bien reprochable de los mexicanos. Malos. Mala gente. Tiene razón Don Altran cuando dice, México nos manda la peor calaña que tiene. Son borrachos, violadores y drogados. Porque si usted está haciendo un conglomerado de viviendas. Y faltan 10 minutos que toque el silbato y todo el mundo se va. Y usted va al baño. Y defeca en el baño. Y hace de cuerpo. Y de gusto nomás no tira la cisterna para que las empleadas que vengan de noche a limpiar. Se encuentren con su excremento ahí. Eso es maldad. Claro que eso es maldad. Ir a defecar a los baños cuando no instalaron el agua para la cisterna y hacerlo. Y todavía reírse. Ja, ja. Los que le esperan mañana. Ja, ja. Y van, ja. Que se le aguante, que se le aguante. No, señores. Y yo miraba y decía. Mmm. No vendrá una limpieza de todos ustedes. Y dije, ¿vieron la limpieza? ¿Vieron la limpieza? Váyanse para su país a hacer sus cochinadas. A tomar su tequila y a poner toda su maldad y su humildad. Váyanse para su país. Si vienen a Estados Unidos, pues compórtense como americanos. Porque están en Norteamérica, no en México. No traten de convertir a Norteamérica en México. Es como los argentinos vinieran aquí a Uruguay. Y quisieran que en Uruguay los traten como los argentinos. Y eso, comportarse como argentinos. Y que nosotros cambiemos como ellos. No, señor. Usted está en Uruguay. En Uruguay se toma mate. Se come asado. Y se grita gol de Peñarol o de Nacional. Ja, ja, ja. Pero no trate de traer su conducta aquí. Está mal. ¿Me está escuchando? Y uno debe de abogar por esas cosas. Y orar por esas cosas. Porque cambia una nación tan grande como Estados Unidos. Mire, el mundo entero se va a querer hacerle guerra. Matarlo de todo. No lo van a tocar. Porque está en los planes de Dios. Porque antes que el Dios del cielo levante a la iglesia. Tiene que ordenar la mente de la gente que está en Estados Unidos. Porque ellos mismos están creciendo que Dios los olvidó. Y Dios no los olvidó. Y se pusieron a orar. Y ahora ven que viene un hombre que dice. La ministra de Educación y Cultura de toda la nación es evangélica. Y es maestra de escuela dominical en una iglesia. Entonces va a poner la oración. Va a restaurar, orar por la nación antes de los cultos. Van a poner clases de estudio bíblico como una materia más. Y se va a restaurar. Sacó toda la página de LGBT. Que es lesbiana, bisexual, transexual, gay. Todo eso. Lo sacó de la Casa Blanca. No apoya más al parente House. Que es todo el sistema para apoyar a los abortos. No apoyo más. El que quiera abortar a su hijo que se vaya a la China. Pero acá no hay dinero para los abortos. Y espérense lo que viene. Espérense lo que viene. Lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales, heterosexuales. Todos. Él les va a decir. Lárguense de Estados Unidos. No hay lugar para ustedes aquí. Lárguense. Y los que fuman droga y marihuana. Él les va a decir. Váyanse de Estados Unidos a fumar. Vayan a fumar marihuana al Caribe. Pero acá dentro de Estados Unidos no fumarán. Este país fue fundado bajo la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a bendecir ese país. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a honrar ese país. ¿Sabe qué va a suceder? Todos los que andan hablando y estirando la lengua de Donald Trump y todo lo demás. Van a empezar a pedir. Dice. ¿Raqueta? Dijo la americana. ¿Championes? Ah, no. Los americanos. ¿Por qué? Porque siempre lo americano era lo más codiciable. Porque se hacía con materia prima y cosas buenas. Pero ahora usted va a Estados Unidos y encuentra todo de Taiwán. Todo de China. Todo de Bangladesh. Todo de la India. ¿Por qué? Porque Estados Unidos prefiere comprar a la cuarta parte el precio, venderlo caro dentro de Estados Unidos y mantener un montón de gente vaga que no quiere trabajar. ¿Y qué hace para mantener todo el costo del país? ¿Fabrica misiles, fabrica aviones y fabrica armas de guerra? No puede ser. No puede ser. El presidente Obama, el negro Obama, le mandó 221 millones de dólares a jamás. 221 millones de dólares. A jamás. Que vive tirando misiles para Israel. Y Donald Trump ya lo que hizo. Cerró la llave y le dijo. Está congelada esa plata en el banco. No sale. ¿Sabe lo que son 221 millones de dólares para mandarle a jamás? Cuando ellos van y saltan la valla y usted está en la parada del ómnibus y vienen corriendo y les clavan un puñal y salen corriendo. Y si lo llegan a matar a su familia, le dan una pensión de por vida porque a usted lo declaran un héroe por matar a un judío. ¿Y con dinero americano? No puede ser. No puede ser. Entonces, Dios está también enojado con muchas cosas que pasan en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una oración que sube. Hay un clamor que sube a la presencia de Dios. Y Dios tiene que decir basta. Y cuando Dios dice basta, Dios dice, bueno, ¿qué haremos? Vamos a poner las piezas que Dios pone para parar. ¿Está escuchando? Entonces, a veces corro el río que me critiquen porque dicen que hablo política aquí. Pero yo le digo una cosa. Que si hemos de orar por las naciones y por lo que están en eminencia, entonces Dios también se inmiscuye en la política. Porque dice que oremos por lo que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cómo vamos a vivir quieta y reposadamente con el Estado Islámico? ¿Cómo vamos a vivir así cuando Europa entra adentro de los 11 países que integran Europa, 2 millones de personas y esas personas consiguieron un trabajo de camionero y agarran el camión y se va contra 300 personas y los pisa y los masacra? ¿Cómo es posible que se pueda decir que podemos recoger a esas gentes de nuestra nación? No se puede. Sencillamente no se puede. Quisiéramos ayudarlos, pero dejen el terrorismo, dejen el Islam y vengan a conocer un país de paz, un país de amor. Que tenemos un montón de problemas, los tenemos, porque dentro del país hay gente que no piensa igual y ponen la moda y la gente, uno no puede ir a poner un revólver en el pocho casa por casa y decirle a las mujeres que habitan decentemente y a las gurisas que no dejen de andar fumando ni fornicando. Uno no puede. Uno hace leyes y que se atengan a las leyes, que las leyes les van a proteger a la familia. Pero si la familia no quiere oír las leyes y se quiere corromper, pues no es problema del gobierno. Pero cuando uno entra en una nación donde tiene leyes que protegen al ciudadano, ¿a cuántos negros mataban a balazo los policías de Estados Unidos? Estaban matando uno por día. Un negro a balazo por día. Y nadie decía nada. Y los mataban simplemente. Decían, ¡alto! Y el hombre hacía así. Y el policía, ¡pam, pam, pam! De espalda. El hombre estaba desarmado y con las manos en alto y le disparaban. Y el policía, libre en la calle. Y otro más por acá, y otro más por acá, y otro más por acá, y otro más por acá. Y la gente se levanta en bronca y los reprimen con gases lacrimógenos y los agarran día 10, día 20 para la cárcel. Entonces Donald Trump dijo, ¡eso se acabó! ¡Se acabó eso de hacer la vista gorda a la ley para agradar a algunos! ¡Se acabó! La justicia tiene que volver a nacer. Y cuando un gobierno, la cabeza de un gobierno agrada a Dios, ¿sabe lo que sucede? La nación se engrandece. Porque hay leyes justas y el Espíritu de Dios se mueve. Hay mucho por limpiar. Y una de las razones por las cuales Dios nos dice a nosotros es que aprendamos a amar, que Dios siempre quiso que el ser humano sea noble. Dios siempre quiso que el ser humano sea limpio, que tenga una conciencia limpia y que ame la limpieza. Pero cuando hay autoridades en las naciones que autorizan el aborto, que autorizan la droga, que autorizan los homosexuales, ¿qué es lo que se mueve en el país? Los demonios, legiones de demonios descienden porque los demonios incitan a la gente a la inmundicia, al pecado y a la corrupción y a la soberbia y al orgullo. Por eso es que no pueden parar a la gente en el fútbol, van a matarse al fútbol y pierden su partido y van y se la agarran con los comercios y le rompen las vidrieras y roban y saquean. Y luego con las cámaras filmando no encierran a nadie y ¿quién paga? Al comerciante, lo que le robaron, lo que le saquearon, todo lo que pierde. ¿Quién paga? Le dan una pequeña indemnización y ¿de dónde sale? De los impuestos. ¿Por qué hay gente que cierra sus negocios? Porque pagan impuestos. Y los impuestos están tan altos porque quieren vivir muchos de los impuestos y están equivocados. Y cuando hay injusticia en la nación, cuando hay gobiernos ateos que no creen en Dios, hay injusticia. Y la injusticia ¿quién la paga? El gemido del pueblo. ¿Están entendiendo? Por eso es que los gobiernos de izquierda no quieren la Biblia ni la palabra de Dios. Los gobiernos no la quieren. No la quieren. Y muchos viven de la carita linda que tienen, como Mujica. Una carita muy linda, se pasa por humilde y es un tremendo sinvergüenza. Que entregó la nación de Uruguay a Monsanto. ¿Sabe lo que son Monsanto? Significa que todo el trigo de Uruguay ahora es transgénico. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un campo de 50 hectáreas y planta un trigo que no es transgénico, pero y el vecino del norte, y el vecino del sur, y el vecino del oeste, le planta trigo transgénico. ¿Cómo el trigo florece? ¿Y cómo cuaja la fruta? Con los insectos. Los insectos transmiten la polinización. Y el polen del trigo transgénico se mezcla con el polen del trigo original. Y el trigo original da una semilla. Y usted sacaba, por ejemplo, en 50 hectáreas, usted sacaba, por ejemplo, 100 mil toneladas de trigo. Y guardaba 20 mil como semilla. Y ahora, el próximo año, usted prepara la tierra, aplana la tierra, y va a sembrar esas 20 mil toneladas de semilla. Y no le da, no le da trigo. Y entonces usted termina comprándole a Monsanto, porque Monsanto tiene la semilla. Pero esa semilla da trigo para comer, pero de ese trigo no se puede sacar para semilla. Tiene que comprárselo a ellos. ¿Cuánta gente en la chacra plantaba ajo y dejaba una resta de ajo para semilla? ¿Cuánta gente plantaba papa y dejaba la papa para semilla? Los boniatos para semilla. Hoy en día, vaya usted a comprar un morrón, y saque la semilla y plantela. No le nace, y si le nace, no le da. Incluso a veces compra un zapallo bien rico, y va a sacar la semilla, la va a plantar. Y la planta no le da zapallo, porque se llama transgénico. Son genéticamente modificados para que no dé fruto. Quiere decir que nos robaron la semilla. El anticristo se quedó con las semillas. ¿Por qué? Porque él va a dar de comer a la gente. Pero se va a quedar con las ganas, ¿sabe por qué? Porque Dios no le va a mandar agua. Dios no le va a mandar lluvia. Y la tierra no volverá a dar su fruto. Porque saquearon y robaron al pobre. Y todos los millones y millones que tienen guardado, se van a quedar para que el anticristo les dé un búnker. Porque quieren escaparse de la ira de Dios, el libro Apocalipsis dice eso. Escondernos de la ira del que está sentado en el trono y del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué van a hacer? Meterse en su búnker. ¿Y qué va a hacer Dios? Les va a hacer temblar la tierra. Y los búnkers van a quedar aplastados por las montañas. Y ahí se van a quedar ellos con su plata y con su oro y con sus tesoros. Por no haberle dado la gloria y la honra al Dios del cielo. Dios sabe cómo hace las cosas. Y si nos pone su palabra. Y si su palabra no es gravosa para usted y para mí. Entonces por amar su palabra, Dios nos guardará del día de la prueba. Si guardamos la palabra del Señor, si creemos. Aunque para muchos estos son simplezas. Para muchos toman la palabra de Dios para burlarse. Sin embargo, déjeme decirle algo, Iglesia. Nadie se burla de Dios. Jacob tuvo doce hijos y su primer hijo se llamó Rubén. Y Jacob tenía esas mujeres, sus concubinas. Cuando Rubén era un hombre ya grande, de 25, 30 años. Y Jacob empezó a envejecer. Dice la Biblia que su hijo Rubén fue y se acostó en la tienda con su concubina, Vila. Y dice la Biblia, lo cual llegó a saber Jacob. Y sigue la historia. Y pasan los años. Y venden a José para Egipto. José entra con 17 años a Egipto. Y cuando José tiene 30 años llega a Faraón. Quiere decir que pasa 13 años de penurias en la cárcel y en la casa de Potifar. Hasta que llega a ser el gobernador de Egipto. Y viene el hambre. Y viene la abundancia y luego viene el hambre. E Israel con sus hijos se manifiesta a José. Y entra Jacob a Egipto. A Egipto. Ahora Jacob ya se llama, ya no se llama Jacob, se llama Israel. Y cuando Jacob está a punto de morir, llama a todos sus hijos mayores. Y entre ellos viene José. Y empieza a darle una palabra profética a cada uno. Llama por su nombre. Y a Rubén, su principal, le dice, principal de mi fuerza. Como agua simpetuosa. No serás el principal, porque te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Cuánto había pasado? Jacob tenía 137, 140 años. Y su hijo ya tenía como 90 años, Rubén. Y su padre, ¿cómo no se olvidó de eso? Habían pasado como 70 años de esa locura. Pero no era locura para Dios. No era locura para Jacob. Que ellos eran príncipes de Dios. Y hacer una locura de esa quedó marcado en el corazón de Jacob. Y el corazón de Jacob estaba lleno del Espíritu Santo. Aunque por fuera no lo valoraran. Aunque por fuera no lo miraban. Hay cosas que por fuera la gente las juzga. Pero no tengas temor a lo que juzga la gente. Mantén tu temor a Dios. En la pobreza, en el hambre, en la miseria. Jacob no dejó de ser un ungido, un escogido, un apartado, un amado. Un tesoro de Dios. Nosotros los seres humanos. Estamos tan acostumbrados a vivir por lo que los demás dicen. Y nos olvidamos de lo que Dios dice de nosotros. Y a veces no nos importa lo que Dios dice de nosotros. Porque estamos desesperados por las condiciones de que comeremos o que beberemos. Tremendas vanidades que coronan nuestra cabeza iglesia. Y nos olvidamos de que Dios nos ha escogido hacer sus siervos, hacer sus hijos en hambre, en necesidad o como le dé la gana a Dios mantenernos. Dios no quitará su promesa y su palabra. Tú no quites la mirada de lo que Dios te ha dicho y del llamado que Dios te ha dado. No quites tú. Tú no te apartes del Señor por lo que otros digan, por lo que otros hacen, por lo que otros piensan. Todo el mundo se va a corromper y esto se va a poner terrible, terrible se va a poner iglesia. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros a mantener nuestra santidad y nuestro compromiso y nuestra integridad dentro de nosotros. Que lo que Dios dijo debe prevalecer en nuestro corazón. Porque Dios mirará nuestro corazón y la palabra que mora en nuestro corazón. No podemos nosotros corrompernos como los demás se van a corromper. Dios nos viene avisando que se va a poner horrible. Y debemos nosotros hacer planes y programar nuestra mente para decirle a nuestra mente honrarás al Señor y guardarás su palabra. Páselo con pase, con abundancia o sin abundancia. En hambre y en necesidad vas a honrar al Señor. Porque todo esto, aunque tengas mucho, va a ser quemado igual. Aunque tengas plata y oro, va a ser quemado igual. Desnudo salimos y desnudo nos vamos. Y aunque tengamos casa grande o casa chica o auto lindo o auto feo. Eso va a ser todo dejado aquí. No nos vamos a llevar nada. Ténganlo bien presente. No significa que Dios no quiere que seamos prósperos. Pero esa prosperidad tiene que quedarse aquí. Pertenece a la tierra, pertenece aquí abajo. Nada nos vamos a llevar. No dejes que entre en tu corazón. No dejes que entre en tu sistema. Tus dólares se van a quedar en el banco para el anticristo. Tu dinero y tu auto y tu casa se van a quedar aquí. Y por amar esas cosas, tú también te puedes quedar aquí. Y por amar esas cosas, tú también te puedes quedar aquí. Debemos mantener ese temor reverente al Señor porque Él no cambia iglesia. Él da una palabra y Él sigue trabajando y Él sabe que te dio esa palabra. Y pasa tiempo y va a llegar lo que dice Isaías 18. El Señor ya nos lo habló hace un par de años y nos lo viene recordando. Que van a llegar días que parecerá que Dios no existe, que Dios no está, que Dios no escucha. Pero solamente va a aparecer. Pero no es así. Él estará bien cerca de nosotros porque Él dice los miraré desde mi morada como un día de sol claro. Como una mañana sin nube. Los estaré mirando desde mi morada. Y pero para el mundo, para los creyentes incluso va a aparecer que Él no está. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Más cerca que antes está. Qué maravilloso. Y qué terrible. Que en un momento como ese llegue y tú descuides y creas que Dios no está. Y sigas la corriente de otros diciendo. Vas a seguir creciendo en Dios cuando nadie cree. Vas a seguir siendo así cuando los demás. Ve, mirá cómo son los demás. Mirá cómo son aquellos. Mirá cómo hacen esto. Tenía que ser como todos los demás. Oh, qué terrible. Eso sí que es ser desgraciado. Teniendo la oportunidad de conocer al Rey. Y cuando Él le ha probado a usted. Y Él sabe hasta cuánto usted soporta. Y si Él le lleva a usted hasta los límites de su fuerza. Y cuando Él le lleva hasta los límites de su fuerza. Usted sigue soportando. Pero en el soportar usted dice. Sabes que estoy a punto de desfallecer y no aguanto más. Por favor. Te ruego y te suplico. Te imploro. Has ido por mí. Porque Padre, por favor. Y Él le da un poquitito más. Y cuando usted cree que va a caer. Él se muestra para usted. Y dice. Señor. Y ya todo desapareció. Y usted estaba en un charco de agua en la palma de su mano. Y usted dice. Señor. Y Él dice. Yo te tengo la palma de mi mano. Deja de llorar. Aleluya. Aunque parezca todo lo que se cae. No se cae. No se cae. Él sostiene a sus hijos. 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 No se cae nada. Lo que se va a caer va a ser el pecado. Lo que va a caer es la maldad. Lo que va a venir sobre usted es una comprensión de la locura de sus caminos. Y de andar divariando en el pensamiento. Eso se va a caer. Y no va a permitir que eso le ahogue. Pero simplemente lo único que va a hacer es que se va a secar. Y lo que va a caer es la cáscara. La chala. Y va a quedar el marlo con los dientes bien llenitos. Y Dios va a llevar su cosecha. Sea de maíz o de trigo. Al reino celestial. Hola. Entienda a Dios. Y ámelo a Dios. Descúbralo a Dios cuando Él exige ciertas cosas. No se queje. Ni le dé vergüenza. Analice. Que Dios grande y terrible. Que magnífico en santidad y en amor. Como Él demanda que seamos limpios. Para que estemos con Él. Para que pueda poner una corona de oro fino. Cuando usted entra en aquel palacio. Que tiene más de un kilómetro de cuadrado. Mire que salón. ¿Sabe lo que más de un kilómetro de cuadrado? Y allí está su trono alto y sublime. Como lo vio Isaías capítulo 6. Vi en el templo del Señor un trono alto y sublime. Y su falda llenaba en el templo. Y usted camina en aquel piso. Y aquello es como un cristal de un metro de profundo. Y no es nada más que oro puro transparente como vidrio limpio. Y usted se ve como en un espejo ahí. Caminar en ese piso que es como una luz resplandeciente. Caminar adentro hacia el trono. Y postrarse ante Él. Y que Él descienda para poner una corona de oro fino en su cabeza. Y Él le muestra una pantalla subida. Y usted se va a sentir terrible temblando. Los dientes le van a hacer tacatacataca. Y las rodillas le van a dar una contra la otra. Porque usted va a estar con un cuerpo glorificado. Pero va a mirar este cuerpo de carne. Y este cuerpo de carne. Marrón como está aquí. Peticito como está aquí. Canoso como está aquí. Flacucho, barrigudo como está aquí. Que parece una lombriz con barriga. Y usted está con dos metros de alto. Y una espalda enorme. Y con una ropa resplandeciente. Y usted va a decir. ¡Ah! ¿Lo que era? Y pensar que podía haber pecado. Y haber blasfemado contra Él aquí. Lo único que puede salir de nosotros en aquel momento. Es solamente tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha permitido honrarte y obedecerte. Porque de allá en la eternidad. Veremos lo que hoy somos. Porque la Biblia lo dice. Seremos conocidos como fuimos conocidos. Y Él va a mostrar esta vida de escarapacho que tenemos. Y si vamos a recordar la palabra cuando Él dice. ¡No temas gusano de Jacob! ¡Oh sí Señor! Verdaderamente. ¡Mira lo que éramos! Y así como éramos. Ellos también se atrevieron a maldecirte. Y a odiarte. ¡Ah! Entonces vamos a quedar con la mente. Como dice la Biblia. Por más que el hombre razone. Quedará como abismado. Al ver nuestra condición. Y como Él está en su trono de gloria. Podía ver nuestra condición. Y amarnos. Y nosotros nos atrevemos a no amarlos. A no quererlo. A no honrarlo. Y un día nos ha llevado a la gloria. Y seremos semejante a Él. Con un cuerpo totalmente glorificado. Y grande como los ángeles. Llenos de luz. Y veremos a este cuerpo de carne. ¡Ah! Y nos sorprenderemos. Y le daremos eternamente gracias diciendo. Verdaderamente yo era un gusano. Y ahora soy una mariposa. Salí de esa maldad de la carne. Encerrada. Sujeta a pasión. Y a destrucción. Y pensar que podía blasfemar de ti. O odiarte a ti. Maldecir tu palabra. Y hacer lo que la carne quería. Y el Señor te va a mostrar los demonios alrededor tuyo. Hablándote que peques. Hablándote que hagas esto. Hablándote que hagas aquello. Y como tú. Clamando a la sangre. Clamando a la sangre. Los ángeles. Despejando el camino. Él nos va a mostrar lo que hoy estamos sufriendo por Él. Él nos va a mostrar. Que Él nos ayudó a ganarnos la corona. Que Él pondrá sobre nuestra cabeza. Por tanto yo te animo. Persevera. Mantente firme. Conoce a Dios y ámalo. Conoce a Dios y agradecele. Conoce a Dios. Y dale gracias. Que Él no te va a dejar en el camino. Él te va a dar fuerza. Siempre que tú lo sigas amando. Y deseando obedecer su palabra. Mantente firme. No mires atrás. Mantén tu mirada en Él. Diciendo. No te voy a deshonrar. No te voy a deshonrar. En el más grande de lo que mi mente puede imaginar. En el más sublime de lo que mi mente puede imaginar. No puedo solo despreciar algo tan grande. La oportunidad de entrar en la salvación. Y después perderme y decir. No es que yo no estaba anotado en el libro de la vida. No. No es cierto. Él dice en sus santas palabras. Que Él quiere que todos se salven. Y procedan al arrepentimiento. Todos incluye a todos. El problema está en que no todos creen. Y después que no creen y se ven perdidos. Dicen. No. Él no me había escogido. Yo sí te había escogido. Tú simplemente no quieres. Lo que pasa es que la naturaleza satánica. Ya está leudando en ti. Y nunca vas a reconocer que Él es santo. Y que tú eres una porquería. De barro. Barro. De la alcantarilla. Él me transformó a mí. Él me sacó del barro. Del pozo cenagoso. Y yo tengo que reconocer mi naturaleza carnal. Terrenal. Yo tengo que reconocer. De dónde Él me sacó. Para estar eternamente agradecido al Señor. Yo tengo que reconocer. Cuán grande eres Padre. Cuán grande eres capaz de poner tu espíritu en este molde de carne. Que está sujeto al pecado. Y rechazar al pecado en mi carne. Como Jesús lo hizo. Jesús rechazó el pecado en su propia carne. Para no agradarse ni a sí mismo. Sino agradar al Padre. Te faltan fuerzas. Pídele a Dios. Te falta sabiduría. Pídele a Dios. Te falta santidad. Pídele a Dios. Te falta tenerle temor. Llora delante de Él y dile. Enséñame a temerte. Ciñe mis lomos con el temor a Dios. Y pon en mi frente como los sacerdotes. Tenían una lámina de oro que desee. Santidad Jehová. Pida. Porque el que pide recibe. Tainí mis lomos. Sí. Tainí mis lomos.